¿Cómo andan? En el demo de hoy les vamos a mostrar cómo reamplificar con el Two Notes Torpedo Reload. Ya en nuestro último video te mostramos cómo podías grabar tres sonidos diferentes de guitarra en una misma toma utilizando el maravilloso Torpedo Reload de Two Notes. En ese video pudiste ver cómo podíamos grabar tres sonidos diferentes haciendo una sola toma. Entre esos tres sonidos teníamos la versión microfoniada, una versión con caja simulada y una toma de línea. Esa toma de línea exactamente la misma que usamos en el video anterior, que si no lo viste en la descripción te dejamos el link para que lo mires. Vamos a usar esa toma de línea para reamplificarla con otro amplificador, otra caja y el mismo micrófono, pero para así lograr una mayor versatilidad o una mayor amplitud en lo que va a hacer a nuestro sonido de guitarra. Para el proceso de reamplificación estas son las conexiones que tenemos que hacer. En primer lugar vamos a traer un cable desde una de las salidas de nuestra interfaz de audio hacia la entrada de línea en la sección de Replay. Y luego vamos a conectar Amp Out con un cable normal de guitarra al frente del amplificador que vayamos a usar para el proceso de reamplificación. Y lo último que vamos a hacer es conectar el cable de guitarra al frente del Torpedo Reload. Es muy importante que antes de hacer la reamplificación utilices el procedimiento de Match para así equiparar las señales. Es decir, la señal de línea que es la que viene desde la computadora y vas a usar para reamplificar con la señal de tu guitarra. Así te aseguras de que ambas señales son iguales y el amplificador responde exactamente de la misma forma como si vos estuvieses tocando en ese mismo momento. Para hacer esto vamos a reproducir desde la computadora la señal de línea para que se vaya reamplificando mientras nosotros tocamos encima y así vamos controlando en la sección de Match que ambas señales sean iguales. Y si no son iguales las vamos a ajustar con la perilla de Replay. ¡Gracias! Ahora simplemente lo que vamos a hacer es reproducir la pista así, la señal de línea desde nuestra computadora y vamos a esperar que todo el proceso de reamplificación se haga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!